Y el clásico de Avellaneda, hubo división de honores, ¿no? Finalmente empataron uno a uno. Estaba para partidazo, estaba para goleada, un gol recontra tempranero de Racing, parecía que venía a lo mejor. Al minuto el uno a cero, una interesante, entretenida jugada de Auche que quedó en la nada, quedó ese minuto nada más después. Sí, y parece que sobró un tiempo. Empataron uno a uno. Marco espectacular en el estadio Juan Domingo Perón, el clásico más importante actualmente en el fútbol argentino. Fue en la décima fecha del torneo Apertura. Por un lado todo celeste y blanco. Vecina popular, visitante, por supuesto, color rojo diablo. Y futbolísticamente, desde el vestuario prácticamente, ¿eh? Racing ganaba uno a cero. Es que a los 55 segundos de juego, primera jugada del partido, Gabriel Auche puso en ventaja al equipo de Simeone de esta manera. Sin embargo, todo fue equilibrado de allí en más. No aprovechó la ventaja. Inclusive, a los 27, Facundo Parra empató para Independiente. La igualdad era un resultado justo hasta ese momento. Pero, en el complemento, tuvo oportunidades tanto Independiente como Racing. Independiente estuvo sin el técnico por salir tarde en el entretiempo. Expulsado Ramón Díaz. Y el empate le sirvió a Racing para mantenerse invicto. Cuatro victorias y seis empates en el campeonato. Pero no tanto para sostenerse en la pelea de arriba. Ni para firmar el momento futbolístico con una defensa férrea. Un estilo bien Simeone. Lo de Independiente. Primero se sintió menos vulnerable en su arco defendiéndolo. Después, en el medio, manejó la pelota, pero sin tener profundidad. Y el empate le sentó también bien. Fue uno a uno en Avellaneda. Un buen arbitraje de Sergio Pesón.